Ah, seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNX, está aquí con nosotros Jessy Nash de Reinas, espectáculo que está a la gorra en el multiespacio en doble función de martes a domingo y que realmente les va muy bien y aparte los lunes están en capilla, ahora nos van, no porque se hayan portado mal, sino porque están en capilla de monte con su función, así que Jessy, bienvenida al programa, ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, veo como gran representación de todo el elenco, la verdad que sí, felices, estamos felices con Reina que ha sido un éxito, es un éxito porque seguimos creo que hasta que quede él, mira no tenemos una fecha estimada en terminar, creo que hasta que quede el mismo turista que apaga la ruta, mientras haya gente seguimos trabajando y eso se agradece. Está muy bien, bueno, los chicos que están en Teatro Bar han estado todos los fines de semana del año, ¿no? Haciendo teatro, remándolo un poco, pero digo, hay gente, siempre está la discusión esta de que no hay gente porque no hay espectáculo, no hay espectáculo porque no hay gente, ¿viste? Fuera de temporada. Sí, bueno, de hecho yo estuve viniendo, hice temporada de invierno, con otro espectáculo mío, todo julio, todas vacaciones julio estuve durante un mes haciendo temporada ahí en la sala 1 del multiespacio, en la galería coral, y la verdad que me fue bárbaro, es una ciudad turística, digamos, obviamente que esto es temporada alta, y durante el año hay turismo todo el año, o sea, en los hoteles siempre hay gente, y que busca ver... ¿Algo? Algo, sí. Porque a veces no tienen opciones. Si no calculé mal, ¿esta es tu décima temporada en Carlos Paz? Mi décima temporada, cuatro en hoteles, trabajando con mi show a la borra, y esta es la sexta temporada ahí en el multiespacio, que se inició prácticamente conmigo. Cuando yo llegué a Carlos Paz en el 2015, para hacer los hoteles, estaba Adrián Garay y Pablo Millán, estaban ellos ahí en un café causal que habían inaugurado, la productora del Teatro Ciego, que era la primera temporada que venía de Buenos Aires del Teatro Ciego. Claro. Y yo hacía los hoteles, y ahí nos conocimos con Martín Bondone, que es uno de los productores y creadores del Teatro Ciego, que también es de Belleville, donde soy yo. Sí, sí. Y me propone ir a hacer un trasnoche, y ahí nos juntamos con Fernanda Salomón y Oscar Figueroa, un cantante tango que conocí en Mina Clavero, en el teatro de Doña Jovita. Y bueno, fusionamos eso, hicimos... ¿Dónde está el cuco? Se llamaba. Sí, bueno. Y ahí me quedé. Ahora, yo veo que siempre, digo, las figuras que están a la gorra se van intercambiando, a veces trabajan juntos, a veces trabajan solos, a veces una compañía que era inicialmente termina siendo dos o tres, ¿no? Y cada vez hay más de este fenómeno de espectáculo de la gorra. Sí, totalmente, totalmente. Creo que uno de los que inició esto a la gorra, acá en Carlos Paz, fue Adrián Garay. Hace ya como, no sé, más de diez años, seguro. Y después, bueno, se fue implementando, y hoy empezaron a venir artistas y actores transformistas de otros lugares, y se fue acrecentando. Después Fernanda Salomón armó su propio espectáculo. Y bueno, tiene que ver con... es parte de este oficio. Claro, están los cancanes, está Pablo Rey, bueno, los dinamitas este año decidieron cobrar una pequeña entrada, ¿no? Claro, pero hay, creo que, siete espectáculos, y cada vez se suma más gente, y creo que forma parte también del folclore de la temporada. Creo que, no sé si sería tan colorida la temporada, o la peatonal nueve de julio, con actores transformistas ofreciendo su espectáculo en la calle. Creo que forma parte del folclore de la temporada. Es que ustedes en realidad no hacen dos funciones por día, hacen tres por día, porque la otra es a la calle vendiendo entradas. Cuatro en realidad. Cuatro, claro, son las previas de la... Claro, salimos para invitar gente a la primera, termina la primera, volvemos a salir para invitar a la segunda, o sea, son cuatro funciones. Dos en la calle y dos en la sala, o sea, que el desgaste físico es bastante importante. Es importante, claro. ¿Cómo está esta cuestión de hacer promoción en la calle? Que a veces se quejan los que venden entradas y demás, y hay alguna competencia en ese sentido, alguna bronca. Pero sí, creo que tiene que ver más que nada esto de que funcionen los espectáculos de la gorra, tiene que ver con la situación económica del país, indudablemente. Porque, a ver, todas las obras comerciales tienen su boletería abierta a la mañana, a la tarde y a la noche. Entonces es imposible que, hablo por mí, que yo salga una hora a invitar al público a entrar a ver el espectáculo, le quite público al teatro comercial. Si vos no vendiste entrada a la mañana, no vendiste entrada a la tarde y no vendiste a la noche, un actor transformista no te puede sacar público en una hora. O sea, eso cae de maduro, uno más uno es dos. O sea, no hay forma, por ahí si los empresarios teatrales, que yo sé que invierten mucho dinero, que tienen la ciudad empapelada con sus grandes carteles y marquesinas, que un espectáculo independiente te saque gente es imposible. Eso es real. La gente opta por no ir al teatro porque en realidad no le alcanza la plata. Claro, tiene que elegir otra opción y la gorra le permite poner lo que pueda. A ver, ¿a quién no le gusta ir a ver un gran espectáculo? Si vos tenés plata vas a ver todas las obras, eso indudablemente. Más el que viene a Carlos Paz. Sobre todo, la gente que viene a Carlos Paz es la clase media que juntó plata durante todo el año para tener sus vacaciones, sus minis vacaciones, porque antes duraban 15 días. Y hoy duran 4 clases. Se fueron acortando a 7 y terminaron siendo 4 días, ¿me entendés? Es la gente que le encanta el teatro, que le encanta ir a divertirse, pero que no llega con el dinero y opta ir a ver nuestros espectáculos. No por ser la gorra del café nosotros, obviamente, sino porque saben que es diversión asegurada. Es muy difícil que en un espectáculo independiente te aburres, o sea, vulgar, chavacano. Claro, porque hay que decir esto, que los espectáculos a la gorra son de muy buen nivel. No es que porque vos vas a ir a ver un espectáculo a la gorra vas a ver algo de menor nivel que pagando una entrada. Esto es una falsedad. Digo, todos los espectáculos son de muy buen nivel. Absolutamente. Hay inversión económica en vestuarios, en plumas, en zapatos, en maquillajes, en iluminación. Y hay talento. Y hay talento, ¿me entendés? A ver, me pasa que cuando vos tenés talento podés hacer un espectáculo alumblándote con una vela. Eso es real. Y hay gente que, por ejemplo, hablo por mí, que viene tres o cuatro veces a ver el mismo espectáculo. Entonces eso te da la pauta de que sale ahí divirtiéndose. Claro, claro. ¿Siempre es el mismo espectáculo o va variando? Siempre es el mismo espectáculo. Bueno, en este caso, por ejemplo, ahora tuvimos de invitada a Alejandra Romero, la ex de Rodrigo Bueno, que hicimos una amistad muy linda. Nos conocimos el año pasado. Yo volanteando. Ella se quiere sacar una foto. Después la invité a ver el espectáculo. Vino a cantar unos temas de onda. Y pegamos muy buena amistad. Y ahora que está de visita por aquí Alejandra, vino a cantar. Y bueno, también es como darle un plus al... Y después, bueno, los días martes tenemos bailarines de folclore. Pero en realidad, la base inicial del espectáculo es la misma. Es la misma. ¿Cuánta capacidad tiene el lugar? Y la sala uno del multiespacio tiene casi 180 butacas. Prácticamente tenemos un promedio de 350 personas por noche. Eso te iba a decir. Y gente que queda afuera. Claro. Gente que queda afuera y que vuelve al otro día porque no puede entrar. O sea que ustedes en una temporada meten entre 15.000 y 20.000 personas. Exactamente. Exactamente. Nosotros arrancamos el 2 de enero. Y desde que arrancamos hasta hoy, que me estás haciendo la nota, jamás trabajamos con tres cuartos de sala. Ni media sala. Van a haber quedado tres, cuatro butacas vacías, ponerle en alguna función. Pero nada más que eso. Que para eso es un 99% de éxito el show. Claro. Porque también el boca en boca, ¿eh? Sí, sí, más bien, más bien, más bien. Pasar la gorra es un arte aparte. Sí. Y es, mira, yo aprendí, obviamente, que yo nunca había pasado la gorra. O sea, había trabajado en los hoteles, pero qué gente del hotel. Claro. Convocar a la gente, hacerla entrar a ver el espectáculo. Y después llega el momento de, en determinada parte del show, explicarle de qué se trata la gorra. Que la gorra, te digo como lo explico yo, arriba del escenario, la gorra no es el momento donde el artista baja a pedir limosna. El momento de la gorra es un momento sublime del show, donde el público va a intercambiar su respeto y su afecto por el artista. El mismo respeto y el mismo afecto con el que nosotros nos maquillamos, nos ponemos una peluca para hacerlos divertir, hacerles pasar una linda noche de humor. Desde ese lugar, la verdad que la gente lo entiende, que es un trabajo porque nosotros, o por lo menos en el caso mío que yo lo digo, no somos famosos, no vienen las cámaras de instrucción a hacer una nota. No tenemos respaldo económico de un productor que nos pone dinero para estar arriba de un escenario. Claro. Que todo lo que han visto hasta ese momento, porque después la gorra continúa el espectáculo, sale de nuestro bolsillo. Vestuarios, plumas, maquillaje, pelucas, zapatos, alquiler de sala, alquiler de sonido, alquiler de iluminación, pagarle al sonidista, pagarle a los vestuaristas, pagarle a los artistas, alquilar una casa donde vivir y comer, es más plata de lo que ellos se pueden llegar a imaginar. Sin embargo, nosotros apostamos a la educación, a la buena fe y al respeto del público. El público general valora esto, digamos, ¿cuánto en promedio, nunca lo pregunté esto, ¿cuánto en promedio pone alguien a la gorra? Y este año de 250 pesos para arriba. ¿Promedio por persona? Promedio por persona. ¿Es bastante? Sí. Por ahí ponele, ahí, te explico, podés tener la sala llena y la gorra capaz que fue más baja que la noche anterior. Sí, sí, no tiene nada que ver. Que hubo menos gente, porque tiene que ver con la calidad, no con la cantidad, pero es un promedio. Porque en general, primero, los chicos no pagan. Obviamente. Son invitados a nuestro espectáculo. Ya ahí te ahorrás. Y el patrimonio te pone, la pareja te pone 500 pesos. Claro, eso te iba a decir. O sea, va a poner que va una familia con dos, tres nenes y el patrimonio dice, vamos a poner 500 pesos porque... Claro, ocurre que van tres personas y uno te pone un billete de mil. ¿Me entendés? Entonces, tiene que ver, cuando yo se lo explico, tiene que ver más que nada con eso. Con una cuestión de respeto y afecto. Es una devolución de nuestro trabajo que le permitimos, porque yo explico, la situación económica del país no es la mejor. Y para una familia de tipo, el papá, la mamá, con sus dos hijos, ir a un teatro le implica un gasto de más de dos mil pesos en entradas solamente. Sí, sí, sí. Y después otros dos mil pesos para ir a cenar. Seguro. Perdón, de dos mil pesos no se especula con los más económicos. Los más económicos. Si no estamos hablando de cuatro mil. Claro, entonces si una familia de tipo que viene a pasear a Carlos Paz se gasta en una noche para poder divertirse más de cinco mil pesos y en vez de quedarte cinco días en la villa te terminas quedando tres. Claro, claro. Entonces nosotros los artistas independientes le damos la oportunidad al turista de que tenga su noche de show, su noche de teatro. Y visto desde ese lado y explicado como lo explico antes de pasar la gorra, la gente lo entiende. Y lo ve y es hacer cultura y es educar a una sociedad que por ahí de repente no tiene una cultura tan elevada. Por ejemplo, la gente de Buenos Aires creo que sí, ya es más teatrera, ¿me entendés? En el interior es como un poco menos. Igual también explico lo de aboyar los billetes para meterlo en la gorra pensando que el artista no se da cuenta cuánta plata pone. Es una falta de respeto. Claro, claro. O sea, que me pongas un puñado de billetes de cinco pesos. Prefiero que te pares, que me des un abrazo, que me diga loco, gracias por maquillarte, por hacerme pasar esta noche de humor increíble y que la pase bárbaro. Está muy bien. ¿Cómo pasó este enfermero de Berville a hacer espectáculos a la gorra y ser transformista? Mira, así es... A ver, yo de niño, desde que tengo su razón, en Jardín ya andaba disfrazado de payaso. ¿Me entendés? En cualquier evento que es escolar, en la primaria, yo estaba. Estaba. El humor propio que viene de familia, lo volqué arriba de un escenario. Y yo empecé hace 15 años, en un boliche gay de Villanueva, que ya no existe, BQB, y que iba por la copa, qué sé yo, por el trago. Y el público gay es bastante especial. Y ahí me di cuenta que tenía talento. Igual tenía... ¿Es especial y que es muy exigente? O desvía la mirada a ver si tu peluca es de pelo natural, si tu pierna se asimila a lo femenino. Si está depilado. Claro. En realidad vos montás el personaje para entretener. Claro. Entonces, dije, bueno, sí. Me quedé pensando, tiene toda la maldad de femenina y masculina al mismo tiempo en la mirada. Claro, o sea, en vez de disfrutar de que yo te voy a entretener, está... Ay, mirá sus aros. Claro, me entendés, o se quiere parecer a Morio, o se quiere parecer a Susana, todas esas cosas que tienen que ver con el mundillo gay. Pero, bueno, y la verdad que se quedó atónito el boliche, dije, ya pasé a la barrera más importante. Claro. Y construí durante un año a Jessy Nash, y después de un año empecé a hacer mi espectáculo en Belville. Y en una ciudad del interior del país donde culturalmente estaba lejos de ver esto. Claro. Entonces, y yo conociendo la cultura y las características del belvillense, había gente que me decía, mirá, vos estás trabajando, yo era jefe en una sala de la parte de psiquiatría en el hospital. Y había gente que me decía, tenés un puesto público, fijate. Y ahí me daba cuenta que tenía que ver con una cuestión cultural. Claro. Más que otra cosa. Yo siempre digo en chiste, hay que ser muy macho para ser gay en el interior del interior, ¿no? Sí. O sea, no. Y vos sabés que a mí nunca me sentí ni discriminado, ni me cerraron puertas, ni tuve enemigos. ¿Sabés por qué? Porque nunca me hice cargo de lo que le pasa. De la mirada del otro. Claro. Nunca. Para mí es lo normal, es mi vida. Sí, obviamente respeto, tengo ciertos códigos sociales con los que los respeto. Entonces, nunca le di pie, nunca me opiné, nada. Nunca me importó la opinión ajena. Si bien vivo, hoy tengo una exposición pública, pero nunca me prendí ni con lo bueno ni con lo malo. Y instalé el personaje y el primer espectáculo que hice en un teatro fue en el Teatro Coliseo, que tiene casi 900 butacas, que es el templo de los artistas belvillenses. Y te puedo asegurar que se llenó el teatro y yo siempre digo, el 90% fue a ver qué es lo que era ser transformista. Porque nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Y de ahí no pares. Y después me descubre Pablo Rey. Y de la mano de él yo llego a Carlos. Es tu padrino, podemos decir. Es mi padrino artístico, el que me enseñó los gajes de este oficio. Eso uno nunca se le olvida. Qué generoso es Pablo, ¿no? En ese sentido. Absolutamente muy generoso. Es como, es mi hermano de la vida. Más allá que hay mucha gente que me confunde con él, tenemos características y rasgos físicos. Tengo la impronta y muchas cosas del maestro, porque... Claro. A ver, es como Walter Suárez con Jean-François Casanova en Caviar. Sí, sí. Vos lo ves a Walter y tiene las características del maestro. Obviamente, obviamente. Lo hemos tenido aquí cuando vinieron. Bueno. Y uno mama cosas del maestro y quedan. Después le pone la impronta. Claro, seguro. Pero a mí me ha tocado ir a reemplazar a Pablo a Terma del Río Hondo. Y ha habido... Él tiene seguidores de su época de oro en Camboriú. Y me han dicho, Pablito, ¿qué te has hecho en la cara? ¿Qué estás... ¿Me entendés? ¿O han pensado que yo era el hijo de Pablo? Y bueno, yo siempre lo hago desde el respeto, obviamente. Pero ahí hay gente que se vive la copia de Pablo Rey. No, no intento hacer la copia. Sí tengo todos los gajes del oficio que me enseñó él, obviamente. Es un homenaje casi, ¿no? Claro. Y me acuerdo que una vez Claudia me dijo, si hay alguien que tiene un día que homenaje a Pablo y lo puede representar desde la estética y todo, eso es vos. Pero bueno, eso quedó. Después tiene... Jessy Nash tiene su estética, sus cosas, que son muy distintas. ¿Te acordás el primer día que Jessy Nash apareció en escena, digamos? Esa primera función. Cuando me inicié. En BQB, sí. Ahí, en ese lugar. Sí, en BQB. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, eso fue lo que me llamó la atención, que era, no era el público hetero, entre comillas. Sí, sí, sí. Era el público gay, que era el más observador. Y dije, bueno, acá... Ahí sentiste que estabas en el lugar correcto. Sí, que estaba en el lugar correcto y que tenía la aceptación. Si tenía esa aceptación, iban a venir cosas mucho más lindas. Y fui aprendiendo, fui cada vez volviéndome cada vez más profesional, desde la estética, el maquillaje. ¿En algún momento tomaste la decisión de dejar tu otro trabajo? Yo ahora estoy con una licencia por dos años en Goce de Avere, que es un derecho que tenemos los empleos de la salud en esta provincia, que se me cumple en mayo. Antes de venirme, desalquilé mi casa en Belville. Y la idea es radicarme definitivamente aquí en Carropaz. Acá en Carropaz. Porque, ¿sabes qué me pasó? Dije, fueron 15 años de lucha para lograr tener un lugarcito en una ciudad como esta, en una temporada que es muy competitiva. Y si llegué hasta acá, no fue en vano. Fue por... Yo he ido a trabajar al hospital sin dormir, porque después de haber venido a hacer un show en una ciudad cercana a Belville. Mis vacaciones las he usado para venir a esa temporada, terminé la temporada y volví al hospital. O sea, descanso cero. Dije, y valió la pena. Entonces hoy me encuentro entre que... En mayo se me cumple la licencia esta por dos años en Goce de Avere, que le he pasado muy mal económicamente, no te voy a mentir. Pero que disfruto y que es lo que me da vida. No es fácil vivir de lo que uno ama en un país como el nuestro. Si llegué hasta acá... Perdón, en un país como el nuestro tampoco es fácil vivir de lo que uno no ama. También. Así que siempre es preferible apostar a lo que uno ama. Claro. Entonces, mira, hay gente que me dijo, pensá en la jubilación. Y yo he visto, a ver, salir enfermero... Primero, morirse enfermero sin llegar a jubilarse. Claro. Y enfermeros que se jubilaron y no alcanzaron a cobrar jubilación, que se murieron. O cobran 15 lucas por novedad. Claro. ¿Me entendés? Y, viste, me dejo llevar. Y creo que mi intuición me permite decidir qué es esta. Mi vida, mi mundo. A través de esta profesión he conocido gente maravillosa, buenísima. Entonces, y la profesión de enfermero siempre va a estar en el bolsillo. Claro. ¿De última siempre puede volver? Siempre está. De hambre no me voy a morir. No me voy a morir. Ahora, ¿estabas en una sala con 72 pacientes con no oligofrenia? ¿Esto es así? Sí. ¿Cómo es eso? Mira, es un hospital muy similar al de Santa María de Puni, ya que está aquí cerca, al de Oliva, al de Albor, de Buenos Aires. Y yo llegué cuando me... Yo me recibí enfermero y al otro año ya estaba en el hospital. Y al año ya estaba contratado y al año siguiente ya estaba nombrado. O sea, fue todo muy... Muy rápido. Muy rápido. Y al tercer año de estar trabajando ya pasé a ser jefe. Y fue un mundo donde me humanizó. Te emociona. Sí. Sí, porque eran chicos muy discriminados. Y yo luché mucho para que tuvieran una buena calidad de vida. Y de ello aprendí a valorar, qué sé yo, el vaso de agua este que tal vez me regalás. Y bueno, eso lo volqué también en mi profesión de artista. Esta cuestión de que vos tenés una enfermedad física más evidente y bueno, todos te dicen, ah, tenés esto. La enfermedad mental es como una cuestión oculta, ¿no? Como que la sociedad no la ve. No hay muchos lugares, si vos no tenés plata, cuando tenés un problema mental, pasás mal. A ver, ellos viven ahí. O sea, vienen de estratos sociales de muy bajos recursos. Que de niños fueron pasando de institución a institución hasta que llegaron a grandes y los alojaron ahí. Y son hombres con la capacidad mental de niños entre 3, 4 y 5 años. Me sobran los dedos de mano para contarte cuántos son los familiares que los visitan en los homios. Sí, en general se quedan solos. Claro. Pasaron a ser mis hijos, de alguna manera. Toma un posituro, que te emociona, ¿no? No es la idea que te pongas mal tampoco. Pero bueno, me gusta contar estas cosas. Sí, no, no, y lo cuento y hay gente que me ha preguntado en el teatro cuando yo lo he contado antes del desmontaje en la escena. Sí, ¿creen que es mentira o que es mentira? No, no, y me dice, llora de ver. Sí, yo, sí, obvio, te estoy contando lo que he vivido en mi experiencia y en mi vida. Pero las lágrimas no son de tristezas, son de felicidad. Porque hice por ello todo. La sala era un VIP con mi exposición pública en una ciudad y yo tenía la libertad de llamar a un empresario y decir, necesito algo de condición. Necesito, quiero un televisor de 50 pulgadas para que los chicos vean el mundial. La fiesta del día del niño, fiesta de Navidad, fiesta de fin de año, ropa, zapatillas, con un grupo de enfermeros, con un equipo que fui formando, ¿me entendés? Entonces, eso fue, digamos, a mí me humanizó. Claro, y extrañé. Dejé de quejarme. Claro, sí, sí. Dejé de quejarme de cosas banales. Claro, uno se queja al pedo. ¿Me entendés? Porque ellos eran sonis, eran felices con un poquito de hierba de azúcar que vos le lleves, vos podés ir hoy y le decís, que alguno mañana te voy a traer una remera de River, por ejemplo, y vas a volver a los cinco años y te va a decir la remera de River que me dijiste que me iba a traer. ¿Me entendés? Claro. Y, no sé, mirá, no extraño, te digo la verdad, porque, a ver, perdí credibilidad institucional en ese lugar. Yo era una espina en el zapato para mucha gente, ¿me entendés? Y esos chicos eran considerados gastos, ¿me entendés? Y yo exigía, exigía, exigía que se los atendieran como seres humanos, como correspondientes. Claro. Hasta que llegó el momento que, bueno, había que sacarme. Y ahí perdí credibilidad institucional. Porque después de mí, yo creo que van por el quinto jefe y no pueden contenerlos. Se empezaron a morir, se mataron entre ellos, golpearon a los enfermos. No, es que solamente me sacaron a mí. Sacaron el equipo que formé. Desarmaron el equipo. Desarmaron el equipo. Y fue una bataola. Y hasta llegué a mandarme cartas de documento con la directora de Sonumento. Y mi exposición pública me permitió que nunca me despidieran o me hicieran algo. O sea, yo hubiese sido un enfermero del montón y lo hubiese pasado muy mal. Claro. Pero estabas protegido mediáticamente. Y por una ciudad que conoció mi trabajo dentro y fuera del nosocomio. ¿Me entendés? Vos mañana vas a ver Bill y no vas a encontrar una sola persona que diga, este tipo es esto. Nada. Absolutamente nada. ¿Me entendés? Y yo he hecho cosas, hacía yo a beneficio de los chicos para recaudar, para comprar el alicate para las uñas, para esto, para el otro. Porque muchas veces recibía, no puedo, no hay esto. Y lo hacía yo porque a mí me hacía feliz. No porque me hagan el monumento al enfermero, ni nada por el estilo. Y después que me pasó eso, dije me voy a enfermar. Y volqué todo ese amor en esto. Claro. Y decidí ahí tomarme una licencia por dos años. Me lo permitieron. Fue la primera vez en la historia del hospital que le dan una licencia por dos años a un enfermero para conservar el cargo. Hay mucha gente que está arrepentida de haberme hecho lo que me hizo, pero ya está. Porque a mí no me hicieron daño. A los chicos, claro. Un día se levantaron y no estaban sus padres. Claro. Imagínate. Qué barro. Qué terrible. Más allá de que no te afecte, lo dijiste, la mirada del otro. En estos años que venís transcurriendo en el mundo del espectáculo y demás, ¿hemos mejorado en ese sentido como sociedad? ¿Estamos más respetuosos de las decisiones sexuales del otro? Sí, totalmente. Igual tiene que ver con una cuestión cultural. Obviamente. La batalla es cultural. Claro, mi abuelo creció con determinados valores supuestamente sociales. Sí. Mis viejos también. Ya mi generación, porque yo voy a cumplir 50 años, ya mi generación, que ya son abuelos, lo ven desde otro lugar. Entonces tiene que ver con una cuestión cultural, más que nada. Y hay muchas, sí, totalmente. Igual creo que la nueva generación de gays no saben valorar y no saben disfrutar. Porque ya han recibido derechos, claro. Tienen toda la puerta abierta. Claro, tienen toda la puerta abierta. Y todo el tiempo están quejándose de cosas y creo que no aprenden o no saben valorar lo que sí me generación valora hoy, absolutamente. Ahora, Jesse, a mí me llamaba la atención, y lo digo cada vez que puedo, fui a ver La Jaula de las Locas y digo, un guión escrito en los 70 sigue teniendo vigencia. Digo, nos falta todavía crecer un poquito. Sí, sí, totalmente, sí. La Jaula, yo vi la película, la versión original que es francesa. Claro, sí. No la Yankee, porque no hubo tocado nada. No, no, que es muy mala la Yankee. Terriblemente mala. Hubo Toniesi y Michel Serrault, era, ¿no? La francesa. La francesa, que esa es la original de La Jaula de las Locas. Y bueno, y muestra un poco lo que fue los 70, los 80, los 90. Pero un poco sigue estando eso. Y sigue estando, en menos, en menos nivel. Muy poco, pero sigue estando. Pero ya no tanto como antes. No tanto como antes. Y eso me permite creer de que las nuevas generaciones, lo veo hoy, ¿me entendés? En los 80 nosotros nos sentábamos y tomamos un café, vos con tu heterosexualidad, yo con mi condición, tomé un café y a vos te gastaban 20 años. Obviamente, sí, sí. O daban por hecho que había un vínculo que tenía que ver con lo sexual. Que hoy no pasa. Yo veo los jóvenes, su grupo de amigas, donde el grupo de amigas hétero también hay amigas gays y viceversa. Y nadie está pensando si me vieron, si me dejaron de ver. Se vivía en la clandestinidad. Se vivía una gran hipocresía social. Sí, obvio. ¿Entendés? Obviamente. Se vivía una... Yo siempre digo, si escribo un libro de los hombres en mi ciudad, lo escribo en un avión y me voy. Olvídate. Valgo más por lo que callo, por lo que pueda. Claro, claro. De los que se hacen los machos en público, ¿no? Olvídalo. Olvídate. Olvídate. Yo siempre digo también acá, si te molesta la sexualidad del otro, charlarlo en terapia. Porque algún problemita debe tener... Claro, ¿me entendés? De identidad. Es como que yo no me junto con vos porque no hace cosas que a mí me empiecen a gustar las minas. Claro, es una locura. Claro. Es terrible. O sea, ¿cuál es el tema? Pero por suerte hoy se vive una sociedad muy distinta. Yo lo veo hoy que estoy en la calle volanteando, lo veo que a la gente le encanta ver esto y lo participa desde el respeto. Sí, sí. No como que somos bichos raros, más allá no puedes tomar la tona. Si me saco una foto con el licito panda. Claro. Hay otra palabra que siempre a mí me parece horrible que es la tolerancia. Porque uno tolera lo intolerable, acá no hay cuestión de tolerancia, acá hay cuestión de respetar al otro como vive. O la otra palabra, no, yo los entiendo. Sí, claro. No tenés que entenderme, tenés que respetarme. Yo tengo un amigo que hay. Claro, como si tuviera una mascota. No, 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 no tenés que entenderme, tenés que respetarme. Claro. Yo me entiendo, con eso me basta y me sobra, pero esas palabras yo los acepto. Claro, no tenés que aceptar nada. No tenés que aceptar nada. Claro. Yo soy un ser humano que duerme, que come, que se baña, que se viste, que trabaja. Es así. Pero ya te digo, tenía que ver con una cuestión cultural. Ya tampoco escucho tanto de eso. Sí, claro. Y después, bueno, aprendí el venir, ser transformista, como me dijiste, en una ciudad del interior. Sí, claro. Bueno, mismo empezar a ser transformista en Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Claro, claro. Absolutamente. No me ocasionó, mira vos, sin darme cuenta, no me ocasionó absolutamente nada, ni en mi trabajo, ni en mi vida social. Y le permitió a mucha gente salir de los placares. Claro. En una ciudad como el interior. Abriste puertas. Belville es una ciudad con una apertura de cabeza increíble, te diría que más, pero más abierta que Villa María, que Marco Juárez, que de las ciudades del interior. Y en tu familia, Jessy, ¿cómo tomaban todo esto? Vos dijiste, mi abuela venía a traer mis viejos. Me crearon con mucho amor. Sobre todo, mi abuela materna, que era la matriarca de la familia, que era una gringa siciliana. Era un matriarcado. Un matriarcado, sí. Que era la mamá de mi papá y del cual heredé, heredé su fisonomía, heredé su sentido del humor, su temperamento, su carácter. No había lugar para más chirulos. No. Vos podías decir alguna mala palabra, pero fueron desde la mesa. Nada de faltar el respeto a la hora de comer. Éramos monjes tibetanos en la hora de almorzar. Y toda la familia en la mesa, todos los domingos, pastas, casera. Y me crearon con mucho amor. Cuando llegó la adolescencia, que fue mi despertar, ya en la infancia era mi despertar. Yo creo que tenía seis años y ya la tenía re clara. Ya sabía. No me preguntes por qué. Pero mi viejo, encima en una familia donde tenía esa cosa machista de que mientras más minas tenían, más hombreras, surgí yo. Pero no me trajo demasiado conflicto, no. Mi viejo al principio, así, pero tenía toda la protección de su madre. Era intocable. Era el primer nieto, el primer hijo. Los mejores juguetes, la mejor ropa. No porque éramos de plata, porque vengo... Y cuando vieron a Jessy Nash, por primera vez, actualmente... Cuando vieron a Jessy Nash, no, lo tomaron súper bien, no, nunca. Ningún conflicto, nada, porque ya... Jessy Nash, imagínate, hace 15 años, voy a cumplir 50, surgió a los 35. Claro, claro. Si bien siempre en fiesta de amigo, cumpleaños, me montaba y hacía cosas, no sé yo. Jessy ya tenía una génesis anterior. Claro, a los 35 años empezó esto del transformismo, en el 2005. Y de ahí no paré, fue meteórica. A ver, siempre voy por más, obvio. Obviamente. Pero te digo que no, no, no tuve conflicto, ni se me alejó gente, nada. Nada, nada, por eso te digo que yo no sé cómo se siente ser discriminado. Porque también tiene que ver con eso. Hay también cierta cosa de la comunidad que hay como una autodiscriminación. No voy porque me miran, no voy porque... No, andá. Claro. Hacelo. No te quedes con la duda. Después sabrás cómo ubicar desde el respeto a la gente. Sí, si hay un caminar por la vida como pidiendo disculpas, ¿no? Como agachando la cabeza. Claro, no, no. Entonces yo nunca fui así. Es más, de hecho, cuando iba saliendo de la ley del matrimonio igualitario, con Pablo, Pablo Videla, que es un locutor, que es mi nombre artístico, me lo puso él, porque el original era Jessy Casanova. No, Jessy Casal. Y me dijo, viste que acá en el ambiente que hay, van a decir que te parece moria, le sacamos el casal y me dice, ¿no te gusta Nash? Y quedó Nash, es como el autor de Jessy Nash. Bueno, con él, que es un gran locutor de radio, Pablo Videla, a lo mejor lo habrá sentido nombre, lo podés buscar. Bueno, porque trabajó en Córdoba también, radio y en Canal 10, hace muchos años. Bueno, y con él fuimos como la versión de San Martín y Belgrano. Porque en el matrimonio igualitario salimos a hacer una marcha, porque te acuerdas que hubo marchas de la iglesia, bueno, en Belville, en una ciudad... Se van a casar todos, viste. No, era julio. Yo he escuchado, mirá, en mi familia decir, porque claro, y mañana si querés casarte con un perro te vas a poder casar con un perro. Cosas espantosas. Comparaciones ilógicas. Terrible. Y no pasó nada. Pero no pasó absolutamente nada. Como no pasó nada de cuando se discutió el divorcio. Nada. Bueno, y nosotros estamos en la plaza céntrica, pleno julio, con, no sé, nueve grados bajo cero, con periodistas, con gente que apoyaba lo del matrimonio igualitario, y una marcha de la iglesia en la calle del costado de la plaza, pero no te puedo explicar el frío que hacía. Y yo viendo gente con doble moral, con doble vida, A ver, aclarémoslo rápidamente. Vos veías un montón que estaban en esa marcha y que los conocías de este mundo, del otro. Sí, consumidores de chicas trans y no sé cuántas cosas más. ¿Me entendés? Cuánta hipocresía, ¿no? Viste, con esas dobles, yo no podía creer. Igual, no di nombre, porque, pero, igual dije. ¿Cuánto de eso habrá también en la discusión por el aborto, no? Bueno, a ver, pero, a ver, ¿por qué la hipocresía? A ver, ¿por qué yo te tengo que pintar que soy el, no sé, el hijo de un gran político y salgo de acá y vos me ves juntando cartón y ahí para poder juntar plata y pagar el lujo? O sea, no, 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 eso, no, no, no. Yo soy una persona que en la vida ha sido siempre blanco o negro. No tengo gris, no tengo doble lectura. No es que te digo una cosa y termino haciendo otra. Es así. Soy auténtico, soy una persona auténtica. Tengo una sola vida, la vivo como la siento. Respeto el pensamiento de los demás. No los involucro en mi mundo y en mis cosas. Trato de ser buena gente, pero también lo aprendí de estos abuelos, que fueron más mis padres que mis abuelos. Porque imagínate, mi viejo tenía 19 años y mi vieja 18 cuando se casaron. Y el motivo fui yo. ¿Me entendés? Entonces, yo crecí con valores. Escuchando a mi abuela decir, no toque nada que no sea suyo, pídalo. Si no se lo regalan, bueno, un día lo podrá comprar. ¿Me entendés? Con esos valores crecí. Y bueno, creo que me formaron de base bien. Yo siempre digo, para ser un buen ser humano, tenés que tener una buena base. Sobre todo, en la infancia. Hay cosas que te marcan. De ahí en más, vas a hacer lo que vas a hacer. ¿Te gustaría estar en un espectáculo comercial más grande? ¿Un Flavio Mendoza? ¿Un bien argentino? ¿Algo que tuviera más producción, más dinero detrás? Me encantaría, sí. Sí, sí, totalmente. Sí. Yo siempre digo que esto, la pantalla de la gran vidriera, es la gran vidriera. ¿Me entendés? Es lo que te asegura y te acomoda de alguna manera económicamente. Claro, seguro. Por ahí veo, hay muchos locos con peluques que creen que es artista, lo que menos es artista. No por compararlo conmigo, pero hay gente así, o gente mediática, y después lo sacás de ese lugar y... No hay talento. No hay talento. Hay gente con suerte, y esto es talento y un poco de suerte que te descubra alguien. Y yo estoy seguro que va a llegar. No lo busco. Mira, yo tengo una amistad muy linda con Fátima, que me veía, entre función y función, desde el coral veía mi show de Café Concert. Y ella me tomó mucho cariño. De hecho, el año pasado lo confundió Flavio conmigo. Y es una mujer, más allá del enorme talento que tiene, con una humildad y una cosa humana, vos las tenías en entrevistar. Es buena mina, muy buena mina. Muy buena mina, de muy buena madera. Y muy sensible. Muy sensible. Y los otros días estábamos hablando con Glicery, su ex asistente, porque es uno más asistente de ella. Son amigas, obvio, pero está trabajando en otra cosa. Y le digo, ¿vos sabés que me encantaría algún día ser como... no figura, obviamente, pero como cierta atracción dentro del espectáculo de Fátima? Me dice, decíselos. No sé por qué nunca se lo dije, porque no quiero que ella vaya a pensar que yo me arrimé buscando algo. Me dice, jamás lo pensaría de vos. Hace cinco años que te conozco y nos escribimos con Fátima. Me dice, proponéselo entretener al público antes de que empiece el gran show o salir en determinadas partes del show. Porque también para mí sería una escuela. ¿Me entendés? Carlos Pá para mí ha sido una escuela. De aprender a maquillarme en 15 minutos, hasta maquillarme con la luz del celular. Aunque me duela la muela, lo que sea, salir a la calle a volantear y meter la gente. Y termina función, ya me curé. O sea, ha sido una escuela, es una escuela Carlos Pá. Y en el teatro comercial, me parece a mí que también sería mi escuela, porque yo escucho, a mí no me molesta, vos sos gazache, vení y me decís, no, mirá, el vaso, cuando vos estás hablando, tenés que ponerlo acá y lo voy a poner acá, porque me lo está diciendo alguien que tiene, que tiene todo, para decirte lo que tiene, que tiene autoridad, que tiene autoridad, que tiene todo. Nunca me callo mal, sí me puede caer mal que venga alguien que no tiene ni idea de lo que está en el escenario, a quererme corregir algo, pero no de un Pablo Rey, de, qué sé yo, de un Alec Gruque, de un Juan B, no sé, de gente que tiene talento, que hace tiempo que está, que me corrija algo, lo acepto así, a una rajatabla. Digo, sí, tienes razón, ¿me entendés? Porque uno aprende de los que saben. Claro, está muy bien. Bueno, contale a la gente que es reina, que estás con Verónica Baira, con Fabián Luján. Reina es, es un gran espectáculo de variedades, con bailarines, transformistas, un gran show, con mucho humor, con mucha intensidad, que dura una hora, diez, una hora quince, no es eterno, yo prefiero que la gente, sí, vaya con ganas, y diciendo, uh, ¿ya terminó? Claro. Y que no diga, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina? Y estamos de martes a domingo en la sala uno del multiespacio Carlos Paz, trabajando hasta que quede el último, que apague la luz y se vaya. Mientras haya gente, yo sigo. Y después, bueno, después de la temporada, organizarme con mi vida, ver, y es probable que sigas haciendo cosas. Es más, en Belville yo hago radio también, le ha doliado mucho a Anabella, Franceschina es la directora de Radio Ciudad en Belville, es una radio muy vanguardista para lo que es la ciudad, ella es muy honda la negra Bernaski, y fusionamos, y yo llevo un personaje que es La Poche, que es la panelista de ella de Una Mañana Loco, que habla de todos los temas de política, de farándula, de espectáculo, de lo cotidiano de los belvillenses, y pegó tanto, tanto, que ella, bueno, cuando yo le dije que me venía, que se yo, obviamente, se quería, porque también eso, vos sabés cómo es la radio, consigo que trajo aupiciantes y cosas, y todo lo demás, y se logró hacer un programa, sin darnos cuenta, muy parecido al que hacía Tortoneses con la negra Bernaski, porque ella es muy tímida, que se yo, y fue mi pie como pertener para yo hacer humor, con el personaje de La Poche, que es muy gazayesco, muy gazayesco desde el, desde, te digo, no porque me lo copia gazaya, sino muy gazayesco por lo que tiene que ver, con lo rico del personaje y del humor, y rescatar el tema político y social, y de la farándula, dicho con humor, no suena mal, ¿me entendés? Y bueno, y a mí me encantaría hacer radio también en Carlos Paz, con este personaje, en Carlos Paz, en Córdoba, donde fue, bueno, ya dejamos entonces ahí, trabajamos, dejamos, y el año que viene te, te hacemos la nota, charlando de esto, radio en Carlos Paz, en Córdoba, y atracción de Fátima, sí, me encantaría, lo decretamos acá, sí, lo decretamos, sí, me encantaría, me dice Glicerio, tenés que deshacerlo, porque ella no lo sabe, con Fátima, o con cualquiera, pero me encantaría, sí, en el teatro comercial, para vivirlo, porque, obviamente, son, no es mi espectáculo, es, es ponerte en la mano de alguien, que, sí, me gustaría, con respeto, que me enseñe, tampoco recibir maltrato, porque, yo he escuchado de artistas, que son figuras, maltratan mucho a la gente, y la verdad que, tiene que ver, con la falta de respeto, del maltrato, vos podés decir las cosas, qué sé yo, trabajo con buen radio, y de repente, sin querer, te rompí algo, o hice algo, y, creo que lo, más vale que, me lo enseñes con respeto, mira, esto es, qué sé yo, está muy bien, sí, y a Fabián Luján, es el debut de él, cómo lo sumaste, cómo lo sumaste, no, Fabián Luján, pertenecía a otro elenco, que tuvo, dos temporadas, o tres, creo trabajando con los chicos de Can Can, y después, eh, lo convoca Verónica Baira, que es la directora, y productora artística, del espectáculo, ¿verónica sigue viviendo en Miami? ya se fue a Miami, hace, una semana, que está en Miami, Vero, eh, va y viene, va a volver ahora, para la Semana Santa, y bueno, ella me convocó a mí, como cabeza de compañía, y lo convoca Fabián, y yo con Fabián, en, en las cosas cotidianas, después de la función, por ahí, nos juntamos a comer, o qué sé yo, o entre función, y función, o cuando llegamos al teatro, jugamos un poco, viste como la tota y la porota, los personajes de Porcel y Jorge, y a ver, se le ocurrió, y fusionamos muy bien, muy bien, arriba del escenario, haciendo cosas juntos, desde la impronta, más que, a mí me encanta mucho, la improvisación, me cuesta, estudiar, si bien me arma un monólogo, pero casi siempre, todas las noches, me salgo de una cosa distinta, te lo digo, pero siempre me salgo de ahí, es más fuerte que yo, no se ve una cara, un gesto, algo, y le digo algo a alguien, me gusta que participe el público, y con Fabián, fusionamos muy bien, porque yo siempre digo, yo soy un artista, que el ego, lo uso arriba del escenario, no abajo, claro, está bien, yo tengo que creérmelo yo, primero, para que el, y si, el artista tiene que tener el ego, claro, el público me compra el producto, que yo quiero vender, pero no con mis compañeros, no, no porque él tiene un lugar importante, dentro del show, yo ocupo el mío, y fusionamos, y no es que yo soy más, ni él es menos, no, porque no me gusta tampoco, está muy bien, entonces, me ha servido también, como un poco de pertener Fabián, porque fusionamos mucho, está muy bien, y es un gran humorista, tiene mucho talento, y obviamente, seguramente va a aprender, mucho más cosas, obviamente, porque, por ley, en lo que tiene que ver, siempre se respeta, la jerarquía, no sé, mañana me convoca Pablo Rey, y yo tengo que respetar su nombre, su jerarquía, porque eso es así, él va a ser el capocómico, el espectáculo, y yo voy a acompañar, tiene que ver con eso, y bueno, y yo creo que Fabián tiene mucho talento, tiene muchas cosas para dar, y que va a aprender, obviamente, es mucho más joven que yo, obviamente, así que tiene un largo camino, se le hace pesado, porque tiene otro trabajo, y viene de Córdoba, hace la función, y se vuelve a Córdoba, y bueno, lo invitamos, porque le hemos prometido, con mi señora, con Mercedes, le prometimos que vamos a ir a ver el show, así que, las promesas se cumplen, no, no, tenés que venir a verlo, obviamente, a ver, Reina fue mutando, de alguna manera, porque no está más Verónica Baira, no está Nacho Stanfield, que es un cantante, belvillense, que estaba en el espectáculo, muy bueno, que tuvo los días, los días que no tenía la obra, estaba con nosotros Nacho Stanfield, y se fue Verónica Baira, que tenía sus cuadros musicales también, tenía el sketch que hacemos con Fabián y ella, pero, en definitiva, sigue teniendo Reina, todo el condimento, que ha tenido, desde que empezó el espectáculo. Está muy bien. Bueno, hagamos la invitación nuevamente, Jessy. Bueno, los invito a todos, estamos de martes a domingo, en la Galería Coral, ahí no es Julio 21, en Sala 1 del Multiespacio Carlos Paz, con Reina, con Fabián Luján, con Sebastián Reggio, con Serge Gros, con Verónica Loyola, que es una bailarina increíble también, y Fabiáncito Luján, que creo que ya lo nombré, estamos haciendo Reina, que es este gran espectáculo de humor, que se van a divertir, a más no poder, y yo quiero agradecerle al público, porque el Boca en Boca, ha sido la mejor publicidad que hemos tenido, porque viene la gente y pregunta dónde reina, nos damos cuenta de eso, y para mí, en lo personal, ha sido una de las mejores temporadas que he tenido, la verdad que excelente, de público, de la intensidad que tiene el espectáculo, me he visto que he crecido también artísticamente, cada año uno va creciendo un poquito más, incorporando cosas y aprendiendo más, y después propuestas, muchas, que espero que se cierre, y que después, bueno, después, que la vida me lleve hacia donde, que te sorprenda, que me sorprenda, está muy bien, Jessy, un verdadero placer haberte tenido, casi 50 minutos hablamos, entre cosa y cosa, así que muy linda entrevista, gracias por haber venido, muchas gracias, vos me sentíos súper cómodo, sos un gran entrevistador, te lo digo porque estés presente, pero me encantó venir, creo que la primera vez que me entrevistás en la radio, no, me pensé que la segunda, creo que ahora después me fijo, creo que hay otra entrevista que hemos hecho aquí en la radio, hace un par de años, me parece, después la buscamos, después te la paso por WhatsApp, dale, Jessy, mucha mierda para todo lo que emprendes, dale, gracias, igualmente lo mejor para vos, que tengas un año laboral increíble, gracias.